Bienvenidos al microinformativo con las actividades de la semana del Ministerio del Deporte. Cuenca será la sede de los decimosegundos Juegos Deportivos Nacionales de Menores, así lo oficializó la máxima autoridad de esta cartera de Estado. El coordinador zonal 6, Ángel Bustamante, la presidenta de la Federación Provincial de Azuay, Miriam Ramón, autoridades de organismos deportivos y del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento SEAR, recibieron con beneplácito esta designación y se comprometieron a unar esfuerzos para el éxito de este evento deportivo. Los Juegos se desarrollarán del 5 de noviembre al 5 de diciembre con la presencia de 3.000 deportistas quienes competirán en 18 disciplinas. En el Coliseo de Deportes Ciudad de Machala se inauguraron los Cuartos Juegos Deportivos Provinciales El Oro 2017 con la participación de 400 deportistas de los 14 cantones. El Guabo, Pasaje, Machala, Guaquillas, Santa Rosa y Saruma son los cantones que acogen a los deportistas que competirán en taekwondo, atletismo, fútbol, karate do, judo, ajedrez y boxeo. En Quito y Guayaquil se desarrolló la primera fase de socialización de los lineamientos para la planificación y ejecución del proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2018 que contó con la presencia de la ministra del Deporte, economista Andrea Sotomayor. La máxima autoridad explicó la importancia de estos lineamientos a los representantes de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, Comité Olímpico Ecuatoriano, Comité Paralímpico, entre otros, a quienes también se les dio a conocer los formatos de planificación presupuestaria, de evaluación para seleccionar al equipo interdisciplinario 2018 y los parámetros de evaluación y selección para el ingreso o permanencia de los atletas en el alto rendimiento. Y recuerda, el deporte nos une.